Si no hay policía, no preguntes Si temblas cosas, no juntes Así se hace el drill siempre de los lunes Vale, tuite, Capo. No hay ninguna polémica ni nada, pero quiero preguntaros Hoy estoy muy preguntón, eh Ayer, eh, Capo preguntó por Twitter. ¿Qué os conquista tanto del drill? No lo digo a malas, eh, pero me sorprende que un subgénero que ni es tan nuevo ni tan innovador, parece que es lo único que existe ahora mismo en España para algunos Entonces, os pregunto, ahora os doy yo mi opinión, pero, ¿escucháis drill? Y, si lo escucháis ¿Por qué? ¿Qué es lo que llama la atención o qué es lo que os gusta? Sí que es verdad que está de moda, pero para mí ahora mismo el drill es el nuevo trap O sea, el trap hubo un momento en España que estaba hiper pegado, todo el mundo hacía trap, todo no sé qué, todo esto, todo esto, lo otro. ¿No sabéis ni lo que es el drill? ¿Hola? ¿Cómo no vais a saber lo que es el drill, bro? ¿No sabéis lo que es el drill? Soy argentino, no tengo ni idea. ¿Qué pasa? ¿Que solo está pegando en España el drill? Un género que no aporta absolutamente nada. No lo veo así. A ver, tiene cosas buenas y cosas malas Mucho ruido, bro. Como todo, en cada género hay artistas y artistas Hay, por ejemplo, Patron 970 me parece de lo mejor que hay en cuanto a drill se refiere en España junto al Morad. El Morad, por ejemplo Coño, el Morad le está dando a otros géneros, a otros ritmos, pero mero drill Sí, esto se puede considerar drill afrotrap y yo estaba de paso y no sé cómo pasa Claro, mano. O sea, ¿en la TAM no se escucha el drill? ¿Solos de visitas? ¿Cómo no vais a saber lo que es el puto drill, bro? Yo no sabía acerca del drill En Latinoamérica no hay nada de drill o qué Scorpio, ganas de evolución vitazo El Duki también ha hecho drill Duki mismo en la canción de EO EO Es un drill más melódico Es un drill un poquito más melódico Yo lo escucho porque es un género que me tramite mucha fuerza Aún así, a día de hoy, el Spanish drill es muy repetitivo A ver si estás como Patron 970 y Biting que están muy guay, pero en general y pila de temas muy parecidos Yo sacaré yo uno gallego para partirla A ver, sí que es verdad mi opinión del drill, ¿eh? A mí es un género que me mola Ahora, la verdad, lo estoy escuchando más que antes También es verdad porque mi círculo tiene, digamos, en común Pues lo que es la música Rap, trap y ahora también drill O sea, el drill está pegando muy fuerte También en mi zona, ¿no? Así que es verdad que, por ejemplo El que haya irrumpido en el panorama español Gente como Patron 970 Que además está firmada por la DBT DBT ya sabéis, es de Alicante Bueno, está Jun Sarrián por Benidor Que por Alicante Ahora está en la República Dominicana Creo y tal Pero al final, digamos, el ambiente te condiciona, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora estoy escuchando más drill O sea, que antes no pasaba Escuchaba el Morat de drill y poco más, ¿eh? Por ejemplo, a mí el Benny no me gusta El Benny a mí no me mola Y los chavalitos estos que cantan drill Y que tratan de hacer drill Teniendo 15 años Me es un poco chocante Porque el drill Es Super callejero De hablar, pues eso De De drogas a full De Prostitución De la calle De tal Digamos un trap Pero más hardcore Más duro, ¿no? El drill viene de Estados Unidos Bueno, como todo Como el trap Como el rap O sea, tal cual Pero sus letras son más fuertes Es un tipo de trap Pero con más delincuencia Violencia, delitos Pero aquí en España Lo están haciendo cualquier niño Que va de calle Pero en realidad el drill De verdad es mucho más fuerte Eso es lo que voy Esa Esa Es una buena definición De lo que es el drill Es el trap Pero por dos ¿Entendéis? Es el nuevo trap Que está muy pegado La verdad El drill O sea, es que está muy pegado Y es que, claro Te ves a chavales Ver a chavales así Cantando drill Es como si un calletano Te cantara rap Para que veáis un poco El por qué me he chocado El chaval suena muy bien 6 millones de visitas El chaval suena muy bien Las cosas como son Pero tanto como Spanish drill Y de drill de calle y tal O sea, a mí me choca mucho Personalmente ¿Qué tendrá este chaval? 16 años Que al final están cantando Cosas que no son verdad En sus letras, tío Cuando otra gente Sí está metiéndole al drill Muy duro, muy fuerte y tal Contando un poco su vida y tal O sea, sí, el chaval Lo hace bien Lo hace genial Eso es muy importante Pero Creo que su género No es el drill Por lo que representa el drill Creo, eh Visión mía Opinión mía Spanish drill No sé ¿Rítmicamente suena igual que el trap? No No, no, no Nada que ver Nada que ver, nada que ver Nada que ver O sea El drill Es como El cómo se rima Son palabras mucho más Más cortas Mucho más cortas ¿Entendéis? Por ejemplo Salieron del blog Con la porra novia Que parece secretos No, no, no Dos mil y pico O sea Lo hacen todo como A veces acortan palabras Hay cosas muy características del drill No sé cómo explicarlo Pero no es como el trap El trap Te lo hace de otra manera Es más Vamos a poner un tema de trap Esto no lo vas a ver en un drill nunca Tiene que ver esto Fijaos la diferencia Sí que es verdad Que el de Nicky No es tan drill hardcore Pero para que veáis la vaina un poco Tiene nada que ver bro Lo mismo Nada que ver Y sobre todo hay un Un sample muy característico Que es el Que suenan en Prácticamente Todas las instrumentales De drill Ya no entrará el típico Ya veréis Seguro Bueno Ahora Todavía no Todavía no Todavía no Pero tiene que entrar Si no hay eso No pase de drill Si no hay eso No pase de drill A ver Si no hay policía No preguntes Están por las cosas No juntes Así se hace el drill Siempre de los lunes Mi hijo de puta No te formar Y se es Si ha corto La palabra Para Se lo es Drill hermano Ya me voy a apagar Si policía No preguntes Para no llegar Para ser las chavolimpiadas Tengo un colega Que es el claudiógrafo El que me hizo el clip Que es que imita igual Al patrón No es el tentador Algún día lo traeré Algún día lo traeré Para que os haga una imitación Para que veáis Mira Otra base de drill Todas super oscuras Con la misma tonalidad Y el Voy a hacer Drill en 3 minutos ¿Veis lo característico del drill? Y a bailarlo así Mira bro O si no La vintiga Lo que pasa es que no se ve en cámara Movimiento de hombros Movimiento de hombros El OTEM por ejemplo Saca temas de drill Si es verdad Y ahora para que veáis la diferencia Mira una puta base de trap bro Mira una puta base de trap A que no tiene nada que ver Desde el primer segundo bro No tiene que ver Esos chavales de calle Que hablan de una Creí que les voy a rajar Es que es así bro Tiene nada que ver Que eso tiene nada que ver Otra base de trap A ver Esta misma Tiene nada que ver hermano Gracias Willy Muchísimas gracias por esos cuatro mesazos Exacto El drill se diferencia por ser más oscuro Las baterías a tiempo Y los lights en el 808 Pues eso mismo chavales ¿Veis la vaina o qué? Ponga Sir vs. Big Pente Matego 2020 Para que la gente sepa lo que es Drill Disculpa ¿Cómo que drill bro? Puso una temática de drill O sea una base de drill verse ¿Qué dice bro? Te lo damos en 3 2 1 Son los drills bro Están hablando de estilo Con este contraste Hijo de puta Son los drills bro Eso puede ser algo más rollo Afro trap Eso es una mezcla Afro trap Medio drillero 2020 Base verse A ver Si la tiene por ahí Si Ah pues la tiene por ahí Ah si Si que drill Si que drill Si que drill Además la tiene puesta Instrumental de drill Si que es bro Pero es más mezclote Esto no es el drill habitual De tono super oscuro Para mi es una mezcla Una fusión afro Afro drill bro Aquí ya no puedo hacer tanto Salimos del bloque Con la paranoia Que parecen todos secretas Eta No parece tanto hermano Me pongo otra base así Más oscura Y ya puedo decir Con la paranoia Que parecen secretas ¡Gafuero! ¡Gafuero!